esto o pastel para termores pero estamos y mi mito de los 500 suscríbete y comparte suscríbete al canal por favor yo sé que tú te vas a suscribir después de esto tranquilo y yo no te estoy amenazando tranquilito youtube es una regla miren es una regla que ahorita dicen que no que aguacate con un vídeo mostrando una espada samurai es una regla respuesta ingeniosa ok gracias bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy venimos con otras competencias de honrones un suscriptor me dijo juega con ramírez y con deber y yo soy lo que usted diga otra cosa y me ven como que mañana my pink pink es porque por ahí estás una de una becha tica de esa rompe verdad yo no veo yo no veo y yo lo que quiero es robo coño hoy se ve vamos con la intro hablamos un rato quiero morirme me encantaría morirme ahora mismo bueno estamos aquí gorillo momento más una cosa no se lleva mucho de diferencia en poder ramírez jose ramírez tiene 88 de poder y deber tiene hoy 80 y en la temporada llevan 11 11 y 10 o sea que van ahí 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 vamos vamos a meter mano de una vez esto es para ahora y no debe la batida de primer primero es un rato atrás y vamos a cambiar de cámara vamos a cambiar de cámara ahora muy bien vamos a hacerlo aquí mismo sin ningún golpe que sea de una vez y cuando la 2015 vamos a poner la 2016 que me siento más cómodo con esa cara vamos allá vamos allá ya llevamos un honrón ya llevamos un honrón por todo el centerfield la levantó bueno esa como que se bueno se quedó se quedó vámonos hombre caballo gusta el duro pero y una cosa díganme que contenido a ustedes les gusta que yo traiga el canal ya vamos a comenzar a variar puede ser que ya en estos días ya yo le esté dando fin a la MLB o sea que ya no voy a subir más contenido de MLB porque en verdad en la vida todo es alta lo que es que nos guste la pelota o que es que se fue el juego que no tiene donde estamos pero hay que variar es variar que se dice no dis variar que veo mucho por ahí poniendo huevo variar que dis variar ya vamos allá llevamos 4 por todo el right field atrás la pelota atrás y adiós chichi llevamos 5 bueno esa le dieron de línea será que se va yeah de energía estamos bien llevamos 7 honrones con esa porque esa se fue claro que sí claro que sí y adiós el número 7 vamos a darle ahí cóchale vamos a darle ahí 417 vamos 1 de 500 vamos a buscar una de 500 vamos a buscar una de 500 bueno yo creo que esa se quedó porque se le vó claro que sí esa también se quedó después de grande por ahí debe tiene que darle duro tiene que darle duro ahí pero tú tienes el right field más cerca que lo que tú estás buscando el center field está ahí mismo eso está ahí mismo esa le dieron por el sonido me doy cuenta vámonos 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 caballo esa me ha quitado un animal bueno vamos a pedir pausa porque de energía estamos mal ahí sí de línea por todo el right field será que lleva la bola atrás atrás contra la pared un minuto 10 un minuto 10 esa se fue esa se fue esa se fue también por todo el right field la bola atrás lleva detrás se le vó mucho pero 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 se va pero ya ha pasado chaval ya ha pasado está después está ahí esto tigre ajá entre medio le dice entre el fin la bola ahí sí ahí sí ahí le dimos bien tenemos el bueno de 30 minutos digo de un minuto vamos allá 4-7-1 y el de 500 pa cuándo papá y el de 500 pa cuándo papá 4-5-1 yo quiero el de 500 bueno el home run malo que yo he dado con Deville hasta el momento ha sido de 471 vamos a ver si lo superamos con José Ramírez o a ver si él mismo se supera por todo el center field ahí sí vamos tenemos 30 segundos yo siempre estoy poniendo huevo di que un minuto di que un minuto esa le dimos puede ser que esa sea de 500 puede ser puede ser puede ser puede ser que esa sea de 500 vamos 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 a ver el último el último el último hombre fuerte la bestia mira se quedó se quedó se quedó animal papá ok vamos a ver que va a cerrar vamos a ver que va a cerrar el home run más largo que con el top fue de 471 tiene que superar pues Ramírez tiene un chi más de poder un chi no tanto y ahora el challenger en este campeonato aquí tiene que dar 22 home runes para 430 comenzamos bien comenzamos bien y con 430 puede ser que se le sape uno de 500 Ramírez puede ser ok vuelto de Rayfield eso se quedó se quedó se quedó ok bueno el vecino como que lo dejó la mujer porque ese pana nada más está poniendo bachata y bachata y bachata ay Dios mío ay vecino por todo el centerfield bueno entre Ray y centerfield el 121 y ahí esa lleva distancia ajá se quedó 3 minutos ahí sí señores estamos flojos tenemos que apretar y sí pues la banda contraria la banda contraria y sí por todo el Rayfield papá esa lleva un golpe esa lleva un golpe 440 y el 500 de línea por el center el bárbaro en serio esa se fue ah chocó y esa no me va a ir agarra la centerfield pero aquí no hay centerfield ey este play es difícil porque esa bola en otro play eso fuera un ron bueno tenemos que apretar tenemos que apretar papá nada más llevamos 6 dale por ahí por el Rayfield que eso está más cerquita abrió se abrió se abrió se abrió que dice la ampalla dale por el Rayfield vamos a operar un poquito atrás porque yo lo que estoy buscando es un palo de 500 pero como no se puede vamos a operar un poquito atrás sí pero no tanto ganajo vámonos Ramiro que tú eres más de ahí tú eres más de ahí tú da más de ahí hombre viejito señores está viejo Ramirez está viejo Ramirez está viejo Ramirez esa se fue creo que sí está viejo Ramirez pues el centerfield no papá el Rayfield está más cerquita dale por el Rayfield le dio bien le dio bien pero yo creo que no me va a dar tiempo porque ya voy por 30 segundos y lo que llega son unos de los honrones vamos a meter mano a ver si no le pegaron por lo menos no hey está viejito que no se puede comparar es verdad porque debe un chamacito aunque usted tiene más poder pero no lo mismo último home run 12 vamos a ver con el bono a ver cuánto llegamos 30 segundos esa se fue delimia ay no 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 quedamos no quedamos esa se fue le dio bien ahí le dio bien pobre actuación de José Ramirez no tiene ya está agatado ese pano de verdad bueno varilla está aquí el video de hoy si te gustó comenta compártelo busco la vaina que está por ahí compártelo para que lleguemos a los 500 y gracias por el apoyo se le quiere decora hablamos en un próximo video la señal de verdad de verdad estana un próximo video